Este caza F-35 se dispone a iniciar una misión de entrenamiento en el Ártico. Se trata de un ejercicio conjunto de Noruega, Finlandia y Suecia. El teniente coronel Matrix dice que este simulacro está pensado para que los pilotos más jóvenes entrenen una habilidad básica, la llamada Dogfight de uno contra uno entre dos aviones. Es una habilidad importante. Aunque tenemos aviones nuevos con un montón de sensores y armas diferentes, necesitamos seguir practicando determinadas habilidades y es una buena oportunidad hacerlo aquí. Sobre todo ahora que la OTAN está poniendo su foco en el Ártico. Es una región rica en recursos y la Alianza Atlántica no es la única que compite por aumentar su poder e influencia. Los países de la OTAN quieren asegurarse con ejercicios como este de que pueden hacer frente a cualquier desafío. Y los retos han crecido en los últimos años. Rusia ha estado aumentando su presencia militar en la región, tanto la terrestre como la marítima. Efectivamente, la influencia de Rusia abarca la mitad del Ártico. Según fuentes de Occidente, tienen más bases militares allí que la OTAN. Los cazas noruegos interceptan con regularidad aviones rusos en el espacio aéreo de la OTAN. Tan solo este año, 26 veces. Los movimientos de Rusia en esta región preocupan a la OTAN. Sobre todo desde la invasión de Ucrania, hay un temor real de que la guerra se extienda a territorio de la OTAN. Finlandia ya se unió a la Alianza Atlántica para protegerse. Y Suecia también está en proceso de convertirse en nuevo miembro. El comandante del escuadrón sueco nos cuenta que sus pilotos entienden lo que está en juego en el Ártico. La gravedad de la situación hoy es muy diferente a la de hace 10 años. Somos conscientes de la importancia que tiene todo lo que hacemos durante nuestra formación. Todos están muy centrados en potenciar sus propias capacidades y también en construir un plan de defensa con nuestros países vecinos, que nos fortalezca conjuntamente. Las naciones escandinavas esperan que los ejercicios conjuntos les prepare para enfrentar cualquier contingencia.